¡Hola mis queridos niños y niñas del segundo grado! Seguimos desarrollando el área de las ciencias sociales y hoy aprenderemos sobre valores cívicos y de amor patrio. Les saluda la docente Olga Marina Carranza. ¿Y nuestra expectativa del logro? Reconocen su identidad y comprenden el sentimiento de pertenencia hacia Honduras, sus tradiciones, fiestas cívicas, valores, próceres y símbolos patrios. Pero no olvidamos las medidas de bioseguridad. Recuerden que deben estarse lavando las manos con frecuencia, usar las mascarillas y mantener el distanciamiento. Iniciamos entonces con la interrogante. ¿Qué son los valores cívicos? Muy bien, son conductas que se consideran positivas para el desarrollo de la sociedad. Los valores cívicos aportan la paz y el entendimiento en la ciudadanía. Los padres son responsables de transmitir los valores, dar el ejemplo, enseñarlos en los primeros años, demostrar el amor no solo con palabras, sino también con hechos, reconociendo los errores, saber pedir perdón y corrigiendo sus actos. Los valores cívicos que podemos mencionar son los siguientes. El respeto. Es la capacidad de reconocer, apreciar y valorar a los otros, teniendo en cuenta que todos valemos mucho. El respeto requiere aprender a escuchar a los demás. Otro valor cívico que podemos mencionar es el amor. El amor es un valor fundamental de la sociedad porque nos impulsa a velar por la felicidad del otro, a hacer las cosas bien. El amor nos permite tener una vida de paz, tranquilidad y alegría. Pero también podemos conocer el amor a la patria. Es un valor cívico, es un compromiso y un deber como hondureños. Sentir amor a nuestros símbolos, sentirnos orgullosos de nuestra cultura y tratar de conservarla y darla a conocer. Estas son acciones que muestran amor a los símbolos, nuestra historia, cultura e identidad. Otro valor cívico es la libertad. La libertad es la capacidad de las personas de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad. Sentirse libre forma parte de la naturaleza humana, hacer uso de las habilidades que cada quien posea. Un valor cívico más. La justicia. La justicia es un valor importante porque busca el equilibrio entre el propio bien y el de la sociedad. La justicia da a cada ciudadano lo que le corresponde para suplir sus necesidades básicas para que pueda aportar a la sociedad. La tolerancia es un valor cívico. La tolerancia es el valor que concede dignidad y libertad en una sociedad. Significa que respetamos opiniones, estilos de vida y creencias diferentes a las nuestras para relacionarnos como seres humanos. Otro valor cívico es la equidad. La equidad es tratar a todos por igual, independientemente de su clase social, raza, sexo o religión. Es un valor fundamental para reforzar el respeto a las características de cada individuo y dar un sentido profundo a la justicia como derecho fundamental. Otro valor cívico que vamos a mencionar es la paz. Es un valor que busca formas superiores de convivencia. Es un ideal que evita la violencia que genera conflictos. La paz es la base para la tranquilidad. Un valor cívico más es la honestidad. Consiste en ser siempre sinceros con las acciones que se tomen y respetar lo ajeno. Cuando una persona respeta el dinero y las pertenencias de los demás, reconoce que obró mal en algún momento y no ha mentido sobre sus acciones, se puede considerar una persona honesta. También conoceremos otro valor cívico como lo es la responsabilidad. La responsabilidad es el valor que permite cumplir con las obligaciones, compromisos que se tienen. La responsabilidad está en la conciencia de cada persona. Le permite reflexionar y orientar sus actos. Ahora, asignaremos el trabajo independiente. En su cuaderno de ciencias sociales, enlistarán las actividades que se realizan en la comunidad durante fiestas patrias. Así que va a enumerar en su cuaderno las actividades que se realizan en su comunidad durante las fiestas patrias. Y les recordamos siempre, te queremos estudiando en casa. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!